Starlast, I came to Starlast, I came to Starlast Starlast, Starlast, I came to Starlast I came to Starlast, Starlast Estamos en tránsito Real You crees en Dios, yo creo en Batman El público hace palmas cuando empiezo a rockear sus almas Con rayos gamma en los shows, nunca fui líder de una banda Ahora soy jefe en estas barras, la uva de estas parras El vino de estas jarras, really Por los barros de este estilo, como Rocky por Philly Son los hijos del midi otra vez El neón nunca se apaga, bonk no para Lluvia púrpura en sus caras, posas para el flash Disparacelo, se para el tiempo cuando un gesto se congela Y verás, focos que lanzan ráfagas Y es tan duro, ser un reo saltando el muro Cuando los perros van detrás Toco los pads, es la guerra como en MASH No es lisa y lo hang, no doubt Enfoca, picks como en blow up Se igual, da igual, tu vuelve atrás Rewind al 89, solo son 20 años por los side to side Regreso con un fine design ¿Por qué me quieres? Solo porque nunca nadie te puso la piel como yo No hay mil como yo, ni cien como yo, ni diez como yo Solo estoy yo, soy tu transporte Vivo esperando que digan corte Planos de hoy, parecen planos de ayer Parecen flashbacks de ayer en ocre Quiero que digas ok One to one to check mic, suena bien, then right? One to one to check mic, suena bien, then right? ¿Por qué me quieres? Solo porque nunca nadie te puso la piel como yo No hay mil como yo, ni cien como yo, ni diez como yo Solo estoy yo, soy tu transporte Vivo esperando que digan corte Planos de hoy, parecen planos de ayer Parecen flashbacks de ayer en ocre Quiero que digas ok One to one to check mic, suena bien, then right? One to one to check mic, suena bien, then right? This light, this light, so bright Be careful that you don't get blind This star is far, so, so far Make sure that it always shine Si descorres las cortinas verás las mascaradas Vas a quedarte detrás, pa' hablar de nada Luces encendidas, luces apagadas Luces bloqueadas por mi pump de quarterback Wake up, mundial como Paypal No soy coartada, pero sí escapada Si lo que buscas es cavar profundo, soy tu pala Cuando se acaba siento el retroceso Como una bala y pienso No estoy en casa y grito Shaza Y el trueno vendrá Un desierto de miradas como el Gobi Dicen, hit me homie, soy tu honey Dame de ese crack Quiero de ese pack Mi luz te va a abrazar, te va a abrazar Te va a cambiar, ya no serás más Un autobús vacío sin gas Dirás, hoy fui tan lejos con él Sin pensar Pero volví y me hice viejo Ya no puedo regresar Vete a la claridad No es cárida, no es vanida Mi humanidad Hacia andar esta mecánica ¿Por qué me quieres? Solo porque Nunca nadie te puso la piel como yo No hay mil como yo Ni cien como yo Ni diez como yo Solo estoy yo Soy tu transporte Vivo esperando que digan ¡Corte! Planos de hoy Parecen planos de ayer Parecen flashbacks de ayer en ocre Quiero que digas Ok, one to one to check mic Suena bien, then right One to one to check mic Suena bien, then right ¿Por qué me quieres? Solo porque Nunca nadie te puso la piel como yo No hay mil como yo Ni cien como yo Ni diez como yo Solo estoy yo Soy tu transporte Vivo esperando que digan ¡Corte! Planos de hoy Parecen planos de ayer Parecen flashbacks de ayer en ocre Quiero que digas Ok, one to one to check mic Suena bien, then right One to one to check mic Suena bien, then right This light This light It's so bright Be careful that you don't get blind This star Is far So, so far Make sure that it always shine This light This light So bright Be careful that you don't get blind This star Is far So, so far Make sure that it always shine